Y este es el exterior de la iglesia de Eddahl, que es bastante impresionante. Estamos a una vuelta alrededor, estamos rodeados de tumbas, en lo que viene siendo un marco incomparable. Todo el tejado es de madera. Hay una zona de piedra en la base, pero tampoco una piedra muy trabajada. Hay una zona de piedra. Hay una zona de piedra. Hay una zona de piedra. La madera está como quemada, a propósito, claramente. Para que aguante mejor el agua. Una puerta. Como dragones. Eso parece un dragón y eso parece otro. Lo demás. ¿Vale? La más que impresionante iglesia de madera de Edda Adiós